¿De qué te parece la relación de Oshkaba? Es un jugador muy importante para nosotros, que nos da muchos goles indirectos, nos presta muy bien en primera línea, es un jugador muy sacrificado y además es un chaval de muy buena gente y estamos contentos. Bien, bien, yo creo que estamos contentos, es una temporada en la que el equipo ha dado un saltito de calidad, con las nuevas cooperaciones de Rafa, de Tomoki y de Arasa, otros jugadores que nos están dando mucho y por eso estamos arriba. Y bueno, hoy es una pena porque hemos perdido contra el líder, ha sido un partido de los bonitos, pero bueno, tenemos que seguir, estamos ahí quintos y tenemos que seguir optando a la cuarta plaza, que es la que queremos buscar y ojalá un poquito más arriba, pero vamos a pelear por esa cuarta plaza. ¿Qué fin usted tiene para marcar tantas goles? Bueno, yo estoy teniendo mucha suerte, la experiencia también cuenta, son muchos años, el físico también me está aguantando bien, entonces son cosas que se unen, que se juntan y estoy teniendo esa suerte. También los compañeros me están dando goles que al final también son parte de que un jugador sea goleador o vaya más en goleador, entonces casi todo el mérito también es de ellos. Y último, ¿qué te parece de Tomoki? Yo creo que es una de las sorpresas de la liga, sobre todo en cuanto a nuestro equipo, es un comodín, la verdad que es un jugador que tiene las cosas muy claras, que tiene mucha intensidad, es un comodín. Yo creo que nos está viniendo de maravilla, es una de las sorpresas agradables de la liga y está demostrando que es un gran jugador y que está haciendo cosas bonitas aquí, interesantes. Vale, muchas gracias.